¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicas? Soy Traxium y estamos con ustedes del pare. Hola. ¿Habrá habido un remix de esos de introducción que muerdan? No lo sé. Me salió en la edición. Es que fue en plan... ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicos? No lo sé. No lo hice a posta, eh. Sale solo. Van solos. Le doy ya al player. ¿Y ya está? Sí, sí. No me voy a quedar con nada yo de Marrocos, eh. Como quieras. A mí me da igual. Mientras no sea las zonas que quiero... No, no. Tranquilo. El piquito es mío. A ver, voy a ir mejorando relaciones con Túnez. ¿O qué? No sé qué en el Xionar después. Vean igual. Hombre, sí. Al final acabas. Sí, bueno. Al final los tendré todos, pero... Dale velocidad, eh. Ah, sí, es verdad. Estoy yo aquí en plan mirando cosas así. Sí, sí. O sea, tranquilo. A ver... A ver... Vale, estamos aquí al cero. Estaba ganando dinero, cosa extraña, pero... 115 puntacos tienes en un cardenal. Sí, ¿en serio? Sí, es verdad. Y están detrás de él los cabrones. Y tendría que tener el de Borgoña, el... Brangel ese. Pero... Pero no. Conte siempre siguen. Sí, sí, sí. Están detrás, pero... El de Brangel este... Como no podía mantener los dos, pues dije, a la mierda. Vale, a ver... ¡Oh! Se han ido de Tanger. Por fin, aleluya, tío. Es que... Tanger era mía, tío. Tanger es Tanger. Y Shafi ya lo hemos conquistado bien. Bien, bien. Pues voy a Marrakech. Fantástico. Voy contigo a... Sí. O no te hace falta. No, no hace falta. Vete conquistando otras cosas. Así no perdemos tiempo. Por aumentar el manpower. Claro. Digo el manpower. Bueno. La puntuación. Sí. Sí, con 5.000 va bien. Bueno, en realidad son 6.000. Ahora se recuperará. Pues voy a ir subiendo relaciones. Con más gente. Con más a ellos. Uy, me estoy lagueando. Qué raro. Fue ayer cuando hablamos, ¿no? Por la tarde. Tarde, tarde. Sí, ayer puede ser. Es que estaba yo con lo del Crusader Kings 2. Por eso... Estás emocionado. Claro, es que estaba... Lo acabo de reinstalar. Con lo de los DLCs. Porque lo había instalado sin DLCs. Ah, claro. Y digo, ey, cuidado. Cuidado, cuidado. Dije, esto... Si no me pones DLCs no tiene gracia. Joder, pues... Yo al nuevo este le tengo ganas. No es que diga... Que tiene unas grandes novedades, pero... Pinta bien. Pues... Me los descargué legalmente, obviamente. Es que... Compré las case. ¿Verdad que sí? Está claro. Igual meto un par de pedidos por el vídeo, pero... Todo legal. Como a los Simpsons. Que sea todo legal. Ross y John. Oye, ¿dejar las coaliciones de una vez o qué? Que no vamos a avanzar nunca. ¿Qué? No, se lo digo al resto de países. Ah, vale. Digo, ya me pierdo, tío. Ah, no. Paso de ti. ¿Quién es? Ah, sí. Era Nor, tío. ¿Qué es? Nor, si estás viendo el vídeo... Recuerdo los tiempos en los que hablabas solo y creía que estabas hablando conmigo, pero no. Mira, tengo los hombres de armas. ¿Ya? Ah, claro. Es que yo no. Yo sigo ahí... Atrasado. Puta mierda. Es que ganó tres, tío. Tres de... La mierda de... A ver si se muere ya el tío este. Es que... Ahora igual te quedas un poco... Es que de tecnología atrasado te vas a quedar. Deseoso de conseguir ya... A la hija esta. Patriotas Berberes. No sé si fiarme. Porque están conquistando a mis pasajeros y es probable ser bueno. Aunque lo conquisten, si te fijas, en la provincia no hay... No hay núcleo de Argelia. Así que supuestamente no hay... Es que son Patriotas, tío. Ya, pero que son de Argelia. Vale, vale. Supuestamente no tendría que haber problemas. Creo que se han atrasado... Es que no sé si fiarme. Hostia, que le he liado, tío. He cambiado los soldados mientras... Bien. Bueno, o sea, ya lo tienes ganado. Estilo con nueve, ¿no? Supuestamente, supuestamente. Supongo, supongo. Hay una entre cien posibilidades y ahora es cuando pierdes. Uuuh. Pero era posible, de todas formas. Sí, sí, sí. Era posible, posible. Pues le pedirá... Yo he visto ganar y quedarse con 600 hombres. Y es en plan, me estás tomando el puto perro. Sí, tío. A ver, a ver, a ver... ¿Qué ponemos aquí? Más comercio. Comercio. Fantástico, fantástico. Tengo que crear más barcos de transporte. Y lo que haría bien en hacer sería un armado. Sí, yo tengo una enorme, chaval. Cinco barcos. Cinco. Ni uno más, ni uno menos. Hombre, la mía tampoco es gran cosa. A ver. ¿Cuánto tengo de sobre extensión? Ah, mucho. Veintiocho. Que tenía que ahorrar puntos, es verdad. No me acordaba. Poquito, poquito. A ver si cuando llegues eso ya terminas. Ya puedes darles la paz. Sí, tío. Espera, voy a subir la velocidad a ver si no te la veas. Sí, es que no sé, porque... El ordenador es lo único que está usando conexión ahora en casa. Y te da igual, ¿sabes? Porque... Hay lag porque sí. He de decir... Que en el Crusader Kings va un poco mejor la conexión. ¿En el Crusader Kings? Sí, sí. Igual multiplayer de puto culo en el Crusader Kings, tío. Van los dos de puto culo, pero... Con sus pros y sus contras. Joder. O sea, ya es raro de cojones. Que te vaya bien el Crusader Kings y el Europa... Un poco mejor, he dicho. Tampoco te creas aquí que es un mogollón de mejor. Un jardinero, barro y... He intentado jugar al Crusader Kings multiplayer, tío, y es un horror. O sea, duele. Sí, 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 horrores igualmente. Bueno, el Victoria 2 está bien. Lo que pasa es que al principio siempre te sale el mensajito de sincronizado. Y es en plan... ¡Bien! Bueno, y hay algunos bugs como que no puedes... Tenía unas tropas y yo estaba jugando con España y las dejé en Melilla porque iba a conquistar Marruecos. Una vez conquiste Marruecos, seguían en Melilla y cogí los barcos y los intenté meter. Pero había un bug en plan que no podías sacarlas. Y yo, bien. Y eran 30.000 tropas que eran un tercio de mi ejército. Ahora que... Hostia. Tío, no me estoy fiando nada de esos... Ya amorto el cardenal, tío. Después de invertir 120 puntacos de mierda y no me dan ninguno. Mierda. Qué tocada de huevos, tío. Qué tocada de huevos. Hostia, tío. Voy a meterme en el de Bremen. ¿Por qué no? Son 30. Tampoco mucho. Ah, no, no, no. Así son. Yo no la juego. ¿Esto qué era? Yo una vez con España, cuando tenía España tochísima, conseguí los cinco cardenales, chaval. Hostia. Fue en plan, venga, viciada padre. Es que tenía lo de defensor de la fe. Era el controlador de la curia y no sé qué más chorradas. Y es en plan, bien, soy el amo del mundo. Adelázme. Anda que cogí una misión que... Y no era... No era emperador de puto milagro. Era lo único que me faltaba, tío. Pillar un vasallo elector. Esa es buena, eh. Yo quiero hacerlo en esta partida. Si sale ahí. Es fácil. Pillas un elector y a la mierda. Lo que pasa es que tendrás algunas... Algunas cosas. Y a hostia te saluda, en plan, oli. ¿Qué tal? En plan, jódete porque estás metiéndote con el imperio. Y con el imperio no se mete ni dios. O algo así. Sí, de momento, tengo que molestar a Borges. Puedes hacer vasallo. Así, ricamente. Sí, ese también. Es bueno. Aún no puedes. Ah, no. Estás enseriendo. Estoy al menos 42, tío. Ya, ya. Mala cosa lentita. No tengo diplomáticos. Si no, sí que me he dejado. Diplomática. Oye, y con estos países del norte de África no se puede formar nada. Eh, la unión islámica es a las narices. Pero que no sé cómo va. A ver, tengo aquí esta mierda. A ver, yo cuando estuve jugando con los otomanos te piden en plan Granada, ¿sabes? Y tú eres el otomano. O sea, te tienes que pillar todo el norte de África. Y te tienes que ir hacia Persia y por ahí también. Y en una MP como la que estás jugando, pues como que no. No, no. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? 11.000 rebeldes por conseguir a Catalina reina, tío. Y he perdido dos de estabilidad. O sea, por toda la cara. Ahora, a los soldados ahí, déjalo. Yo te los quito. Ya, pero es que he perdido dos de estabilidad. Que es lo que me jode, tío. O sea, 300 puntos que tenía a la mierda. Joder. Hijo de puta. Lo que ha costado la puta Catalina, tío. Bueno, ahora por lo menos voy un poco mejor. Tecnología. ¡Dios! El hijo que voy a tener va a ser el amo, tío. 3-6-3. Ese va a marcar un antes y un después. En la historia. Ven a ver. Sí. A ver, yo. El 6 es lo máximo, así que... Bien. Mi gobernador no es malo. Y su hijo... 3-2-3. Bastante regular. Bueno, no es malo, pero... Regularcillo. Sí. Un poco peor que el que tengo ahora. Ojo, que rápido te ventilas a los rebeldes. Ya ves, el señor francés. Qué poderío que tiene. Que conquista a Medi-Inglaterra. Hostia, esa fue buena. Lo que mantenerla ya es otra historia. Sí, 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 sí. Porque estos siguen en coalición conmigo. De mantenerla nada. Tú la conquista se entera. Sí, sí. Haz como yo, ¿sabes? Lo de consejo... Lo de sucesión disputada y a la mierda. Pero es que si me saltara el casus belli de Escocia, tío... Sí, es verdad. Lo acabo de mirar a ver si... Pero es que no te sale, tío. Es que tiene 22 años el rey este, tío. No sé, es que es una cosa rara. Si fuera el cruce de... Mira, mira, pone... Mataría o algo, a ver si... Tiene matrimonio real con... Unión personal con Francia, pone. ¿En serio? Sí, sí. Ahora espero ver... Ah, cuando muera el monarca. Sí, sí. Conseguirás la unión personal. Ah, vale. O sea que mejor, tío. No tienes que hacer guerras. Sí, sí. Joder, y si heredo eso, está de puta madre. Ya está la mitad de la partida hecha. Ya te digo, tío. Al menos en el norte. Joder, lo complicado va a ser Europa, tío. Y la península. ¿Qué ha hecho Nápoles? Nápoles es independiente, eh. Pues mira, ya tienes... ¿Dónde pilla? No, 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 yo no estoy interesado. Si te mola, tío. Por mí bien. Pero espérate a que consiga un poco lo que viene siendo estabilidad, dinero, ejército... Estas cosillas. Cosas de poca importancia, ¿sabes? A ver. No líder... Y además que creo que... Uep, 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 uep. Los de Marrakech. Voy a por ellos. Me la juego, eh. Mira esto. Vamos a ver el poderío francés. Bueno... Ah, bueno, tiene... General, digo. Si no, más con general, adiós. Sí, sí. A ver, podría... No, no puedo fabricar. Joder, lo que me está preocupando es tú, Nesp. Dios, le estás petando el JT, tío. Sí, deben tener el War Exhaustionador. Que por cierto, ¿verdad cómo vamos? Ah, poquito. Está bien. 21% ya, vale. Yo tengo 4 casi. ¿A dónde van? Vivir la vida loca. Marillo. Cuando me lo quite hago los cores, porque si no... Me va a costar la vida, chaval. Sí, sí. Tengo un 11,8 más de... Coste de Cori. En plan, venga. No sé por qué me da... Que voy a tener que dejar soldados en el norte de África. Para quitar rebeldes. Sí, porque esos campesinos no son buenos. Oye, que le den a sus. No me dejan. Como que no. Sí me pone que sí. A ver. Bien, gano dineros. Me gusta, me gusta. Por cierto, me acabo de acordar de lo del Google Plus. No sé si estás tan cabreado como yo. Sí, estoy... Es que no puedo comentar. Me dice... No, no puedes, porque hay un error, no sé qué. Y yo... Vete a la puta mierda, tío. Es que en ningún puto vídeo, en ningún puto vídeo... A ti te deja. Es que es eso, o sea... Te obligo a hacerte la puta cuenta, tío. No, no, pero yo ya tengo cuenta, ¿sabes? Es que es lo más potente. Tienes puto que no te deja comentar. Claro, y claro... Veo los comentarios de la gente, pero no puedo responderles. Así que ya sabéis. Es que no pase de vosotros. Es que no puedo responderos. Qué asco de... Pero en algún sitio te tiene que dejar, ¿eh? O sea... Lo intento desde la... La alarmita que hay arriba, ¿sabes? La campana. Sí, la campana esa. Le doy ahí, y desde ahí... Puedo mirar también comentarios, entonces le doy ahí... Y te da la opción de responder. Y digo, bueno, lo voy a intentar por aquí. Tampoco. De intentos del propio vídeo. Tampoco. Y bueno, ya la... Es que yo tenía como favoritos marcado... Lo de bandeja de entrada. Así va directo. Y no te deja... Y desde ahí... Bueno, desde ahí directamente no salen los nuevos comentarios. Así que nada. ¿Has pausado, no? Sí, sí, sí. Es que estoy pidiendo la paz. Ok. 22%. Bueno, no puedo pedir... La puedo firmar yo primero. ¿Te interesa algo? Eh... Le podemos devolver a Portugal Ceuta. Cosa que no. Eh... A Portugal Ceuta, si ya la tiene. 6 power. Nada, no quiero nada. Pues entonces... Espera, espera, espera. Le puedo pedir oros, si no los quieres tú. Pídele oros. Nada para ti. No pido nada. Todo tuyo. Pues nada, pido yo la paz. Sí, sí, da. A ver si nos decidimos ya, eh. Vale, le voy a pedir esto. Bueno, no. De hecho no. No le voy a pedir esto. Miedo, me das. Vale, que tan brunchis. Pum. Pum. Ahí está. 216. 225. 202. Eso son lo que tengo que pagar. Muy rico. Tengo 100 de sobre extensión. Bien. ¿100? Bueno. Sí. No es tanto como esperaba, eh. 5 provincias. A ver, ¿sabes en el mapa? Mira eso. Una barra. Eh... Yo voy a ver si me quito esos rebeldes. Que me la van a liar. A ver, supuestamente. Ah, vale. A ver. Joder, ojalá no haya que hacer guerra ahí. Perdón, eh. No, no, tranquilo. Ojalá no tenga que... Supuestamente no. Supuestamente, en principio. En principio. Eh, Melilla, píllatelo luego también. Sí, sí, sí. Yo ya te he dicho mi plan. Cojo Melilla, Tlemcen y Orán. Ese es mi plan. Voy a dejar... Voy a dejar... Eh... 6.000 soldados. ¿Y si has tenido ahora? En Casa Blanca, ¿vale? ¿Qué? Que voy a dejar 6.000 soldados en Casa Blanca. ¿Por mí? Por si los rebeliones y tal. Por mí me parece correcto. ¿Lo ves bien? Oh, ha roto la alianza conmigo, Portugal. ¿Cómo te atreves? Ahí me daría alianza. Bueno, ha entrado en una coalición contra mí. Perfecto. Ahí me da alianza, eh. Joder. Qué calidad. Pues pídesela, hombre. Pídesela. Eh, más tarde. Bueno, espérate. Estoy con... Sí, sí, sí. Pídesela. Ahora estoy con muchos vasos y tal. Hola, Escocia se me... No, no, tío. Me cago en la puta. Epic. Me cago en la puta madre. Algeciras este del... Oh. Algeciras. ¿Qué pasa con Algeciras? No, no es Algeciras. ¿Cómo se llama? Al... Argelia. Sí. Argelia. Hostia, tío. Arstellano. ¿Qué pasa? Hostia, se la ha pillado. Hija de puta. Que se la ha pillado, tío. Hija de puta. Guerra incoming. Esto no puede ser. Devolver cores. Qué cabrona, ¿no? Vuelve a dar guerra porque sí. Dale... Ah, bueno, no puede. De qué putada. Si puedes, dale a Super Rebels o algo de eso, no sé. Le vas a hacer una guerra, tío. Que sí. Pues lleva los de Casa Blanca Fez y así no te... Bueno. Bueno, no, si es en el territorio tuyo. A ver si tengo algún caso es Beli, si no yo... Aquello también. Qué crack que soy. Que están ya ellos con los otomanos. Pero, tío... Ya has perdido, ya has perdido. Acéptalo. A ver. Acciones encubiertas. ¿Cómo que no hay rebeldes para...? Oh... Qué asco, tío. De que es una provincia de nada, pero yo qué sé. No, ya de paso te pillas otras, obviamente. No vas a hacer solo una guerra por esa mierda, por Dios. Le pide... Me cago en la puta. Joder, si solo son uno, tío. Qué poco, ¿no? La Juato o algo de eso, yo qué sé. O Al Yazir, que... O Al Yazair. No, no, que ahora no les voy a hacer guerra. De momento. Joder, qué cagado. Qué cagado. Otomanos, te medes tú con los otomanos, porque yo no, eh. Hostia. Qué putada los otomanos, eh. Qué cabrón de amar. ¿Qué se siente ahora? Con lo que tú les querías. No, pero... Hostia, les han quitado provincias a Bizancio. Qué cabrones. Que le han quitado... Sí. Aquí te apareció. Están saliendo varios remixes, eh. ¿Dónde? A grabar, no sé. Vi el vídeo de la MP y era en plan... Otelot City. Cómo me reí con esa tira. En Edirne, creo que era. Pues este ocelot City, digo, joder. Qué crack. Venga, que ya acaba un... Enrique detrás, Tamara. Este tío lo ha valido. De lo malo que es, tío. Joder, puto eso, tomaros. Ahora les tienes paquete. Coño, es según cómo toca. Ya. Joder, están tochos, eh. Tienen vasallos y tal. Estoy viendo Inglaterra. Guerra por la sucesión de Escocia. Lo previo. Inglaterra. Sí, sí. ¿Dónde se ve ahora lo de la alianza? No lo veo. Es las dos banderas. Ahora, ahora lo veo. Borgoña y Navarro. No estás aliado con ello, tío. Jean de Valois le sucede al trono. Navarra, Catalina... No, la agencia de Enrique detrás, Tamara. What, what, what? ¿Que te atacan o qué? Me cago en la... Si es que lo sabía, si es que lo sabía. Inglaterra. Es que lo sabía. Ay, Dios mío. Pues se ha metido Borgoña, no sé cómo lo ve. Ay, me cago en la puta madre, si estoy jodido. A ver, a ver, Borgoña, ¿cuánto tiene? Bueno, de momento me voy despidiendo de mis territorios en Inglaterra. 54 a mis peos, qué burrada, chaval. Ah, esto está perdido, eh. Qué burrada. Señora burrada, chaval. 54.000 tíos. ¿Eso es normal? A ver, tecnología. Ah, tienen la misma que tú, militar, tío. Si no, ya te petan al ojete. ¿Inglaterra? Sí, 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 Inglaterra y Borgoña. Joder. A ver, vamos a ver qué soldados tienen. Borgoña, Conach y Friesland. Si tuviera a mis soldados en Francia, igual lo hacíamos algo. ¿Ya vales? Es que igual me petan los ingleses, tío. Y ya nos están reparando mis barcos. Vamos a dejarlo en el siguiente episodio y luego nos lo pensamos tranquilamente. Adiós. Chao. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, chicas? Soy Traxium y estamos con el C de Serpare. Buenas. En esta turbulenta guerra con medio mundo. Exactamente. Bueno, dale cuando quieras y seguimos con esto. Y bueno, tenemos el debate de esos veinti... Veinti y algo mil. Veinticinco mil de mandarlos a Inglaterra. Yo estoy por ponernos... Los ponemos a asediar en cumbia. Ah, te van a atacar, por cierto. Bueno, ya no. Estaban ahí planteándose la situación. Vale, vale. Es que va a acabar ya un asedio, tío. ¿Cómo? Va a acabar ya un asedio en Borgoña. Ah, ya. Sí, te van a atacar ahí. Van a perder eso. No sé por qué atacan. Están pensándose. Estaban en plan... ¿Jugamos al pilla pilla con Austria? ¿Qué hacemos? Mira, mira, viene Austria. Es en plan... Sí, sí, sí. Dice... Nosotros te ayudamos. ¿Siguen? No, no siguen. 22.000. ¿Qué hijos de puta? Ponemos a asediar cumbia. En el norte. Eso, vamos a guardar la defensiva. A cumbia. Se ha dicho. A ver si... Forzamos que nos ataque un ejército. Claro. La estrategia. La estrategia. Estrategia. Matcha. Vale, ahí tienen 17.000. Eh, ch, ch, ch. ¿Y si atacamos? A esos 17.000. Es que igual... Están moviendo los 13.000, eh. ¿13.000? ¿Dónde tienes 13.000, tío? Es que ahí tienen 13.000... Es que yo los veo. Tienen 13.000 al lado de Norfolk. En Oxfordside. Y los están moviendo a Derby. Vale, pues venga. Vamos a esperar. A ver si se la juegan. Bueno, por suerte... Recuperamos una pavora este mes. Venga, a ver si cabe la sede de Borgoña. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hacen los de Derby? Nos atacan los 17.000, perfecto. Mientras solo se dan los de... Mierda. Luchamos. Uf, se han retirado. Ha sido plan... Hacemos una mago. Espera, espera un segundo. Vale, acaba el lase de Borgoña, de puta madre. Y están luchando el Franco Condado. Ponen esos putos 30.000. Vienen, eh. ¿Qué hacemos? Creo que le ha palmado mi líder. Yo tengo un líder. Tiene... Dos de fuego. No tengo líder, eh, tío. Uno de maniobra y uno de asedia. Espera un segundo, que es que... Me deben estar llamando al Skype porque... No, ahora me va bien. Vale. Hago la de irme y vuelvo, ¿vale? Para que esté tu líder. ¿O qué? Pero no se supone que estaría... Es que no tengo líder, eh. Ahora mismo. ¿Qué? No, que... No, pero que da igual. Aunque nos ataquen, supuestamente... Se puede ir al mío, ¿no? Vale. Haz la de irte y vuelves. Eh... ¿Nos has desacoplado? Sí, sí, sí. Vale, ahora sí. Ahora sí. ¿Te los puedo acoplar? No. Bueno, se quedan ahí, ¿vale? Vale. Y estos... Bueno, ¿están jugando al pilla-pilla o no sé qué coño están haciendo, tío? Pues mejor. Están diciendo que voy, que no voy, que voy, que no voy. Realmente he conquistado Borgoña. Ah, sí, es verdad. ¡Ey! Ah, no, eso no. Vale, te iba a decir que apoyarás a los austriacos, pero no. Son... No, no te importan esos. No importan. Por cierto, ¿se los han cargado o cómo? Porque... Han desaparecido misteriosamente. Eh, no, están peleando ahora. De hecho, igual les tendría que ayudar. No, no, los... Los... De Borgoña, tío. La están palmando todos mis líderes, tío. Y no sé gastarme puntos militares. Ya están de viejos, tío. Joder, es que el problema son los barcos ingleses, tío. Tío, pero ¿por qué no deja crear ningún core, macho? Es que no lo entiendo. ¿Dónde, dónde? En todos. O sea, tengo 300 de puntos y no me deja crear ningún core. Joder, no lo entiendo. Pero ¿dónde lo haces? ¿Desde la pantalla? Sí, y desde... Y desde... Directamente lo que es la provincia. O sea, le doy y no, ¿no? No deja. Pues no lo entiendo. A ver, seguiré ahorrando. A ver, yo qué sé. ¿Cuánto costa? ¿400 o qué? Si no volvemos a cargar la partida. No, no, pero que ya me pasaban anteriores. No sé, tío. Coño, es que no me he puesto el Skype en no molestar, tío. Estás viendo todo el rato y me cago el juego. Pues lo he enocupado o eso. Enocupado no me toques los... Ahora sí. Continuamos. Seguimos con esta guerra de desgaste, que es peor que la guerra mundial, la primera. Joder, eso es un puto asco, tío. Vale, estos dos... Van a acabar los asedios de Borgoña pronto. Vale, Vincol. ¿Atacan? No, no atacan. ¿Qué coño están haciendo? No lo entiende nadie. No sé, tío. Están haciendo como... ¿Que voy? ¿Que no voy? Pues como... Ahora. Ahora es cuando van a atacar. Están esperando los otros 3.000. Ah, claro. Ya lo sabía yo. Digo, estos... Son así. Lo intentamos. Bueno. Si no, pues podemos retirarnos. No hay problema. Esta es la batalla decisiva. Sí, sí. Esta lo decide todo. Como ganemos, somos los putos amos. Si no, a tomar por culo todo. Hombre, es una región de Planissi y tal. De momento bien. De momento vamos bastante bien. Cosa que me gusta. Muy bien. Muy bien. Bien, bien. Mal. Mal. Bueno. 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 No quiero tantos buenos. ¡Hola! ¿Y esa burrada, tío? ¡Hala, hala, hala! Venga. Se están flipando, ¿no? Como que se flipan los de... De momento vamos ganando en moral. Por poco, pero vamos ganando. Eso ya salgo. Vamos ahí. Esa es buena. Esa es buena. Sí. 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 Dime que sí. Dime que sí. Lo estás deseando. Dime que sí, perra. A la mierda. A la mierda. Pausa, pausa. Vale, supongo que vamos a ir a algo del sur, ¿no? Pues irá a Wessex o a... Por... A Clothestir o algún sitio de estos. Vale, vamos siguiéndoles poco a poco. No los tengo acoplados, ¿eh? Te los acoplo yo. Ponlos a... Ah, vale. Pues los voy siguiendo, ¿vale? Vale. Ve diciendo tú también ahora dónde se muerde, no sé qué, me empane. Sí, sí, sí. De momento a Lankas, ¿eh? A Derby. A Osforzair. Irán a Londres. Seguramente. Tenemos 26.000, ¿no? Les hemos reventado. Sí, tío. Sí, una paliza. Ay, no lo he visto. Londres, Londres, Londres. Bien. Y creo que van a quien... Creo, ¿eh? Creo. Sí. No lo he visto. Sí, 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 van a quien. Vale, más asedios en... Borgoña. Venga, vamos ahí. Si les revoco los cores Inglaterra. Y le quito un par de regiones a Borgoña, soy feliz. Y que me subo la explosión. No, no, y eres el puto amo, además. Vale. Va mal. Mal. Bien. Bueno, bien, depende. 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 Sí, les ganamos. Mal. Sí, les ganamos, pero... Destrocir su ejército, no creo. Diego Pérez de Zabaldo. Irán al mismo sitio donde hemos ganado, en Cumbre o por ahí. Seguramente, vamos. Me imagino. Es que una vez tuve una guerra con... Con Inglaterra, que fue... O sea, con Francia, que fue así. O sea, me fui al norte, hasta el norte. Y luego me mandó a Languedoc. Y desde Languedoc, otra vez al norte, ¿sabes? Fue... De una punta de Francia hasta... No van a... El problema es que en cuanto a cabo un mes se regenera, tío. Es que se regenera poco mi ejército. 120 solo. Van a Yorkshire, ¿eh? Sí, sí. Y creo que siguen a Northumbria. Creo. Sí. Northumber, ¿sabes? Bueno, pues a lo mejor sí que les podemos joder. Del todo. Creo. Mierda, ¿no? Es que pasa el mes, cago en la puta. Si no fuera por ese paso de mes... Les hubiéramos petado. Es que es siempre el paso del mes, tío. Con estos países. Es lo fucking malo. Si... No les derrotamos de una vez... Dejamos así, Ando en Lincoln o algo así, ¿o qué? Sí, sí, sí. Recuperando. Uy, que han llegado los tuyos primero. Ya te digo, tío. ¿Ha sido en plan... Paro cardíaco? Sí, sí. Igual. Ah, se acabó. Perdemos muchos, ¿eh? Pero muchos. Ganamos, pero por poco. Bueno, si ganamos. Espérate, ¿eh? Sí, sí. Ganamos, pero... Bustísimos. Demorando, andan muy jodidos. Aunque nosotros también, pero... Vale, a ver. Relaxing cap. Eh... ¿Puedes pedirles la paz? Podemos seguir tranquilamente. Lo que... Vale, pues... Para que dejar esto se hagan en algún lado. Eh... Tenemos dos opciones. Llevarlos a Escocia y recuperar, o llevarlos a Lincoln y recuperar desde ahí. Arre, Pokecores... Espérame un segundo. Ahora mismo no nos dan la paz, ¿eh? Ya me imaginaba yo. Nada, hay que seguir con lo de... Borgoña y... El problema es... Inglaterra, tío. Yo les dejaría seguiendo Lincoln. Y mientras nos vamos recuperando. Pues llevarlos a Lincoln. Y el tema Escocia, ¿cómo va? Ahora sí que no me da ni de coña alguien. Bueno, vamos a esperar un poco más con Escocia. Los llevo a Lincoln, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos allá. A ver si los recuperamos. Allá, Lincoln, me he dicho. No jodas que ellos también van para allá, tío. Vale, vale, no se van ahí. Irán a Londres o a qué. De veraneo. De vareo. Joder. Qué ver. Yo sigo creando los barcos aún, ¿eh? Es que si recupero esas provincias puedo crear soldados ahí, tío. Y es como... ¿Sabes? Ya. Si saco soldados ahí, ya está. ¿Qué dices? Ahora gano dos. ¿Y está flipada, tío? ¿Soy rico? Joder, se podía pedir la paz a Borgoña por separado. Ya, tío. Encima me he quedado ausento de los cardenales. Este no me lo quitéis ni de coña. Este es mío. Pues nada, sigo sin poder crear cores. Fantástico. A ver si es que... A ver... Ay, mierda. No quiero hacer esto. Que necesitamos oro. Incongruz. A lo mejor necesito es 400 puntos, ¿eh? Creo que lo estoy viendo. Incluso... No, 260 a lo mejor. ¿Qué? ¿Qué? No, perdón. 360. A ver, Casablanca. Oh, rebeldes. Qué raro. Pues yo no te los puedo quitar. Ya, ya, ya. No puedo sacar mercenarios. Pues... Sí. Ahora que tengo superávit, sip. Vamos a ver. Mercenarios. Tío, y no puedo... Mierda. No puedo reclutar tropas ahí. Porque no tengo corebeta a la mierda. Hostia. Pero no te deja crear. No. Me acabo en la puta. Putada. ¿Cuántos somos en Lincoln? En Lincoln... 10.000 de momento. 10.000, ¿no? No, 12.000. 12.000, 12.000. Bueno. El tema es lo que te digo. Pillar una provincia o un que sea. No, mierda. Vale, con... Escocia me voy a llevar bien pronto. Y... Borgoña va bien la cosa. Sí, sí, va muy bien. No he pillado el Franco Condado. Pero bueno. No problema. Hostia, ahí. Tengo que crear generales. Es que eso, ¿sigo ahorrando para la tecnología o creo generales ahora mismo? No me queda, pero... Generales yo creo que no. Si el que necesitas... Bueno, ya están atacando, ¿eh? 18 a agosto. ¿Cuántos somos exactamente? 14.000. Pues no sé por qué atacan. Sí, bien, por eso los ganamos. Son gilipollas. O sea... Tienen un severo retraso. Pero importante, ¿eh? Hay que estar loquísimo para atacar, ¿eh? Es que encima va pasando un río. Y no vienen más. Creo. Están perdiendo mil. ¡Dios! Normal, macho. ¿Qué coño ha hecho? Y por cosas como estas ganamos la guerra. Cosas extrañas. Bueno, que ahora estamos perdiendo más soldados. Bueno, pero ya ves tú. A ver. A ver. Se hemos violado. Si no fuera porque han perdido 2.000 lagas a entrar. La que es muy épica es la que hay en Europa ahora mismo. ¿En? Como que como pierda esta. Es que estoy con dos frentes. Ah, ya, ya, ya. Vamos, termina ya la batalla, majo. Estamos perdiendo hombres así a lo tonto. No, 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 no estamos tan locos como ellos. Con 7.000 contra... Tienen más por ahí, ¿eh? Tienen más. Porque según esto tienen... 21.000, así que cuidado. No sé por dónde los tienen, pero... Los tendrán en Gales o por ahí, yo qué sé. Sí, qué te ha sabido. Tío, ¿cuándo termina la batalla? Es que al final nos ganan. Este paso. Acá de ser muy épica la de Europa. Bien, que se piden, coño. ¿La de? Una que aco he tenido en Europa. En el continente. Ni a una hora me darían la paz, ¿eh? Joder. ¿Mando, cojones? Ya te digo. Joder. Los escoceses, hasta que los rebeldes no le han pillado la provincia, no se han movido, tío. Vale. Como estamos en guerra no me da alianza, escocia. Bueno. Oh, mierda. No me jodas. No, 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 no. Tampoco. No. 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 Bien. Bien. Bien, bien. Están ahí 7.000 en plan, hola. Vengo de paseo. Vale. Joder, que tensión. ¿Cuántos soldados tengo ahora mismo? Como 39.000, tú. No sé dónde. Están todos más muertos. Oye, Provenza. Están aseándote al sur. Sí, en Charlois, ya veo. Es que refuerzo tan lento los ejércitos. A ver si puedo comprar alguno de regeneración de ejércitos. No, ya tengo uno, de hecho. De velocidad de refuerzos. Bien. Bien. Aquí tendría 10.000. Es que me faltan tropas, pero no sé dónde. En la... En la continente. Eh... Joder, es que he arriesgado. Qué hijos de burles. Es que tengo 4.000 barcos. No, bueno, 4 barcos. Que podrían... Llevar tropas, pero esos 33.000 barcos de ahí... Ya, hacen pupa. Ya, te digo. Es que están ahí... Puf. Yo me fiaría una mierda. Yo tengo 5 transportes arriba. Bueno, 5 transportes no. 2 ligeros y 3 transportes. Es que tengo ahí un barco encima molestando. Está jodida la cosa. Un momento. Va bien. Acabamos 28. 31. Acabo de subir así espontáneamente. Sí, acabe de tomar Picardy. Picardy. Ulele. Ah, pues eso es core tuyo. Eso lo puedes pedir. Sí, sí. Eh... Ah, tío. Vuelvo ahora. Es que me está llamando. Vale. Ya estoy, ya estoy. Vale, vale. Es que ha sido en plan... He visto... Me empieza a hablar una tía de una promoción y yo... Ah, sí, vale, vale. Venga, adiós. Hasta luego. En serio, es que no nos aguanto. Es muy cansinos. Y yo así. ¿Cuál va en esta batalla? Ay. Supongo que reclutaré mercenarios en Lincoln. Pero es que nos van a venir de hoy. La atracción es esperar en Lincoln recuperando a tropas y... Y reclutar normales. También. Que son dos meses. A ver, puedo sacar... Supuestamente. Eh, nueve mil tropas. En cualquier lado. ¿Qué hacen? Returns? En serio. No creo. Vamos, 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 nos atacan, nos atacan. Ya, ya, ya. Es que tampoco podemos hacer nada más. Espera, pausa, pausa, pausa. A ver. Uh. Eh... Tenemos 15.000, eh. Ya, ya. Pero... Yo no tengo líder. Y estamos igual que antes. Que yo tengo el líder, tranquilo. Hago la irme y volver, eh. Vale, los tienes acoplados. No, si no pasa nada. Yo creo que... Si antes nos han atacado y no ha pasado nada. Ah, vale, vale. El líder era yo. Nos la jugamos. No, era yo, ¿no? Ahí va. ¿Era yo seguro? Si antes eras tú el líder, eh. Vale, vale. Es que tampoco me la quiero jugar. Claro, batalla que acabo de ganar, tío. Uf, chaval. Esta batalla... A ver, nacionalistas, canseños de los cojones. ¿Qué creéis? De momento, o sea... Tiene unas cosas más raras este juego. Gano, pierdo dinero, ¿sabes? Muy... Es por un segundo. No, no, son estas las cosas que me interesan. Vaya, de momento no. Nada, seguimos, seguimos. Están aquí los nacionalistas que no sé si dar... La autonomía. O sea, darles la independencia, básicamente. Si no se la doy yo, se la darán por sí mismos y vamos a perder la batalla. Pff, como perdamos esa batalla estamos jodidos, eh. Lo estoy viendo aquí en el... Joder... Mándar ahí, ahí, eh. Mándar justilla. Que tenemos el ratio de... Joder. Tenemos el ratio de caballería-infantería mal. Y tenemos un penalizador enorme por eso. Caballería-infantería. Hostia, esto, tío... Esto qué... ¿Por qué, tío? ¿Cómo que esto de caballería? Necesitamos crear... Necesitamos tener más... Si tengo yo... Yo tengo... Nada, tenemos que conquistar la provincia ya, si no... Tengo más de infantería que de caballería. ¿Qué me estás contando? Se inventa cosas, Ted. Igual soy yo, que puede ser. No lo descarto. No, no, si lo he visto, lo he visto, pero... Si tengo más... Yo tengo... O sea, tú y yo tenemos más infantería que caballería. Tú tienes... Catorce de infantería, cinco de caballería... Ah, pero es que tú tienes... Mierda, tío. Ya, ya, ya. De infantería mucho... O sea, muy poco. Sí, sí, porque la han palmado. Mantenido. Y... De caballería tienes mucho. Ese es el problema. Por eso nos joden tanto. Si recuperamos la... Tenemos que recuperar... Cosa fina. Eh... Aragón. Ah, no, es Fuad. Digo, joder. Se ha metido también Aragón. Es que como les confundo, tío. Ya ves. Y en la misma bandera. Es que es clavada. O sea, tiene... Fuad tiene una... Una rayita menos. Tengo siete guard exhaust, tío. Bájalo. Penalicen la moral, tío. Yo tengo uno con treinta y cuatro. Y tengo menos dos de... Menos dos con seis de moral en las tropas. ¿Cuánto tienen estos? A ver. Voy a mirarlo. Tienen un ochenta. Es poco. Relativamente. No queda tanto para la idea, eh. No me queda tanto. ¿Para la tecnología? Sí. Eso es bueno. A ver, se acaba la serie de Lincoln. Es que es ultra importante, tío. Ya. Yo cuando consiga avanzar de tecnología va a ser... O sea, ese día va a ser epic. Simply epic. ¿Cómo pierden Picardy, tío? Pues mal. Estoy contra las cuerdas todo el rato en Francia. Sí, pues vas a perder, eh. Sí, voy a perder, sí. Me da a mí la sensación. Pero hay mucho ejército ahí, ¿no? Metizo. Joder, ya ves. Yo creo que se han juntado... Es que pone ejércitos de Colonia, de Borgoña, de Fua... Sí, perdisteis. He perdido, tío. Me cago en la puta madre. Pues... ¿Cuánto manpower tienes tú? 22.000 aún tengo, aún tengo. Bueno, bueno. Eso es bueno. Es bueno. Moscovia es ahora el país que más tiene, tío. A ver... Moscovia está rota en esta... ¡Ah, qué bien! Inglaterra solo tiene 193 de gunpowers. ¿193? Sí. ¿Cómo puede tener tanto, tío? ¿Tanto? Si es una puta mierda. ¡Ah! Vale, vale, vale. 193. Hostia, o sea que no se refuerzan. No, no, y tienen 23 de... ¿Y Basso tiene 5.000 soldados o qué? Tienen 23.000 soldados. Y 193 de... Joder, 23.000 soldados. ¿Cómo nos peta, tío? No sé, pero si fuera yo ellos, o sea, ya hubiera petado esos... No sé cuántos que hay. Hombre, ¿tienen 17.000? No. Sí, 17.000. Están al sur ahí, en plan... ¡No va, qué tal! Y... ¿Escocia qué tal? No... No, porque estoy en guerra, tío. De hecho, ahora acabo de terminar de mejorar relaciones con ellos. Venga, a ver si acaba ya Lincoln, coño. Es que me gusta sacar ahí soldados de la nada. Me preocupa también la... Lo que es Francia en sí. Joder. Fucking fed, tío. Ah. Les voy a dar la autonomía a tomar por culo. Bueno, espérate. Voy a esperar al límite. Venga, a Lincoln, por Dios, eh. No, tío. Al final, Borgoña ha podido conmigo. Ya. Ya. Borgoña entra en alianza con... ¡Buuuuh! ¡Buuuuh! Que manpower tiene Borgoña. A ver, Borgoña... Pepepepe... 727. ¿700? Sí. Tienes podemos... Y ejército es todo el que tienen ahí, básicamente. 20.000, ¿no? O sea, tiene un... Vamos, que nosotros les podríamos ganar... En... En M4 las ganamos, básicamente. No sé si por sacar mercenarios ya, tío. Que sea... ¡Qué! Se rindieron, tío. Ya no. Sí, tío. A ver, pausa, pausa. Pausa. 57... 24. 24 días en... En Lincoln. Voy a crear ahí, ¿vale? Vale. Mercenarios. A muerte. Infantería. Laica loco. A las 6 mercenarios. Vamos. Y... Un poco también en... En lo que es Francia. Vamos. Dale cuando quieres. Sí. Sí. Ah, tío. Joder, qué guerra, tío. Eterna. Eternísimo. Eterna. Muchos años ya haré más de guerra. Muchos, ¿vale? Muchos, muchos. Venga, encima borgoña, ahora he conquistado sus territorios. Menos accesos militares y más alianzas, coño. ¡Quiero alianzas! En el momento parece que nos atacan. Están ahí en plan pasivo. En plan... Estamos... Pero rollos... Estamos 7000 soldados a 5000 de caballería, creo. Creo. Vale, la caballería ya la has... Ya la has cubierto totalmente. Y los soldados... Tienes más soldados que caballería, así que bien. Vale, vamos a mover el ejército todo. Yo estoy a punto de cubrir el ejército todo completo. Por Francia. Me faltan 6... 500. Me faltan 500. Así que bien. Tampoco voy a dejar en Francia que hagan lo que le salga de la pera. Vamos, vamos, vamos. Me pone avisos para... ¿Preamos ya con ellos? Vamos, espero un poco. Ah, que le puedo poner líder ahora, coño. Voy a crear uno, eh. O pongo al rey. Si es bueno el rey, sí. Si no, no. No, no. ¿Pero el heredero cuántos años tiene? Eh, mi rey... Heredero. De... 52 años. ¿El heredero? No, no, el mío, el mío. Mi rey. Ah. Ah, bueno. Pues cuando eso vamos a... Cuando se me queden los mercenarios... Sí, sí, sí. Mientras tanto voy recuperando yo tropas. Me faltan... 353, así que... Vamos, que... ¿Cuánto tenemos ahora mismo? ¿Hola? Ya estoy, ya estoy. Que me habían llamado un segundo. Que me voy por instantes. Ah. Vale. Eh, se retiran. Bien. Bien, 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 bien. 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 Eso sí. De manpower ya estoy... Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Me oyes? Sí, sí, sí. Espera, ahí estoy reflexionando. Vale, tenemos... Si cubrimos al completo lo que tenemos ahora mismo, tendríamos 28.000. Inglaterra tiene 24.000. ¿Eso qué es? Es bueno. De 24.000. Ahora tendríamos 29.000 con esos 1.000 más. Si lo cubriéramos al completo. 17.000, eh. Ahí, en esos 6.000. Ya, ya, ya. Por eso digo de atacar a ese ejército, pero claro. Vale, en 10 segundos... En 10 días atacamos. ¡Al ataque! ¿Qué tal es tu líder? Hemos perdido la reclamación. Ah, vale. Ya tengo unión personal con Francia. Digo con Escocio. ¡Alerilla! ¡Oh, qué peligro! Pues meterle en la guerra, ¿no? No puede. Sí, sí. De hecho, en teoría ya está, ¿no? No. Sí, porque tiene unión personal. No, no, no. No está, ¿eh? No. Pues no sé. A ver, voy a darles la autonomía a estos, porque si no... Espera un poco. Hazme caso. Gracias. Pero sigues teniendo fe cicas a Blanca, ¿no? Claro. ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé, no lo sé. Me vamos a atacar, tío. Yo creía que lo de la autonomía era básicamente... Darles la independencia, pero parece que no. No cruzamos río, ¿no? No. Vale, se mueven. Pues vamos a perseguir, ¿eh? Que estoy harto. Pues van a unirse con el otro ejército, no sé cómo lo ves. ¿Se mueven? ¿Siguen? ¿En serio? Sí. 5 de marzo... 6 de marzo. Me cago en su... Dale a seguir a Norfolk. Dale a seguir a Norfolk. Pausa, pausa. Voy a Lincoln. Que se ha creado justo un nuevo soldado. Vale. Eh... Un segundo. Eh... Tío. Eh... Vuelvo en... 20 minutos, ¿vale? Lo dejamos ahí. No problema. Vale, está bien. Vale. Vale, continuamos, va. Eh... Vale. Otra batalla dura. Todo hardcore. Ostras. Vale, sí, se pone... Se pone líder automático. Vale, vamos a por ellos, ¿eh? Ya, ya, ya. Cruzamos río, creo. Vale. Espérate, a ver si... No huyen, tío. Esperemos que no huyan. Porque si no... A la mierda. Llegamos. Bien, bien, bien. 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 29.000 soldados. Bien, coño. Joder, eso es epic. Y en el... Y en Borgoña también estás ganando, ¿eh? Sí, sí, también estamos ganando. Buena, buena. Epic. Me dan dando paz. Ya te están mandando la paz. Me daría un... Espera. Un segundo. Eh... No, voy a rechazarlo. Y voy a perseguir a los... Borgoñeses. Vamos. Haces bien. Puf, ese grito de Borgoña ya ha petado, ¿eh? A la mierda. Se va. Ahora ya la guerra va de otra forma, ¿eh? Muy a favor nuestro. Sí, sí. Sobre todo si les exterminamos al ejército. Vale, no lo pueden mover de puta madre. Sí. Sí, tío. Ahí sale el ejército de Borgoña. Joder. Qué crack. Y el de Inglaterra, ese pequeño ejército que tenía, también se va. Sí, está aguantando el tipo, pero... Pero algún día tiene que morir. A la mierda. Vale, ¿cuánto le queda a Inglaterra? Dieciocho mil. Vamos a buscarlo, solo reconquistamos esto. Lo que quieras, ¿eh? Dieciocho mil. ¿Cuántos somos? 30.000. No, 25.000 que yo vea. Sí, 25.000. Atacamos. Es que no sé dónde están, tío. Yo no los veo. Pues los vamos a esperar. Vamos a reconquistar y... Espera, hago una cosa. Me cojo mi ejército y voy reconquistando esta zona. Vale, vale, buena idea. Los movería también a Londres, pero no me fío. No, no, no. Tranquilo, de momento nada. Relaxing. Habrá de momento que les podría pedir. Esto me lo daban. Esto... Buah, de puta madre. Y si me llevo algo de Londres, yo... De momento me darían Charlo Ice, Nevers y Picardy. En Borgoña, ¿eh? Bueno, es bastante. Tío, puto cometa, tío. Es que... En serio. Los mata... Dios. O sea, Navarra, que es un país pequeño... Pues tiene que pasar por Navarra, pero por Castilla y Francia no pasa, tío. Sí, sí. Lo que no entiendo es que ha pasado en Fez y por ahí, tío. Ni yo, tío. O sea, les doy la autonomía, pero no. ¿Sabes? Ya, ya. Cosa interesante. Sí, con los 8 que me voy a quedar con esta guerra. Ya no podemos con Aragón. Es que... Es para jubilarse. Están ahí dos con Borgoña. Y Portugal. Es que el puto Portugal, tío. Se ha hincha un gollón. Ya te digo. Pero es que... ¿Cómo ha conseguido Castilla, tío? Con una guerra, no. Ah, mira. Ahí están los 16.000, ¿los ves? Están en Kent. Ah. No, no los veo. Pues están allá abajo a la derecha. Nada, esperamos a reconquistar y ya está. Y vamos a por ellos. Si tenemos el 50 de la guerra, no tenemos prisa. No, no. Desde luego no hay prisa. E intenta subirlo a dos. A ver si no me quedo atrás. Lo cual es probable. Ah, vale, voy. Ya casi subo de militar, eh. Me queda poquísimo. Ahora, cuando menos lo necesitamos, tío. Ya ves. Cuando ya no hace falta. Lo consigues. Si es que eres un crack. Oye, ¿cómo haces? A ti te salen los típicos mensajes en el panel de la derecha. ¿En el panel de la derecha? ¿Cómo que qué mensaje? Lo que está encima del mapa. Y los modos de mapa. Ah, no. Yo lo quité. Es que yo lo quité no sé cómo y no se volverá a ponerlo. ¿Ves que encima hay como una... Un circulito que pone un mensaje? Pues ahí. Le das a la mierda. Es que yo no soporto eso, tío. En el 3, como no se podía quitar, eran plan... Banderitas, banderitas. Y te aburrían. Tío, ¿habrá alguien que lo mire? O sea, que lo lea. Hombre, yo lo de las paces lo suelo mirar. Ya, coño. Pero lo de otros países, o sea, ¿te interesa lo otro? Sí, sí. De otros países no. Las paces de otros sí que las suelo mirar, pero ya. Sí, bueno, eso vale, pero... Están bastante... ¿Han roto alianzas, o se han casado, o no sé qué? Sí, eso sí. Tío, te voy a ganar y tengo un ejército más pequeño. Mira, a ver, ponle las pilas a tu ejército. Nada, nada, no espabilen. Tanto 21.000 hombres, tanto 21.000 hombres, para nada. Bueno, son 25.000, pero... Eso es verdad. Debería tardar menos. Es que menos 42%, mira eso. Los tíos van a espabiladísimos. Ya. Pues ahora pillaremos Londres y luego ya veremos. Ahora Aragón me pide acceso militar. Bueno, ¿con quién está en guerra? Nápoles, Provenza, Saboya y Genova. Estoy mirando una cosita. Sí, sí, tranquilo. Vale, me la juego. ¿Qué haces, qué haces? Nada, estoy pasando todos mis barcos por lo que vienen siendo la costa inglesa, ¿sabes? Ah, bien. Sus barcos de momento no se mueven, cosa buena. No, si insulta a ti no vale. Tío, en serio, me están asediendo a todos, tío, a los tuyos, ¿eh? ¿Cuál? Los tuyos, que ya casi han terminado el asedio. Ya, tío. Es que lo poco que han hecho se han puesto las pilas. Mierda, yo he perdido Picardí. Bueno, tampoco es que tengan un ejército enorme. Bueno, porque estoy asediendo Luxembourg. Luego lo recuperas. Sí, después de la guerra con Colonia y Austria van a quedar hechos una mierda, ya verás. Bueno, con Colonia no, con Austria. Es que se aún siguen con Austria. Ah, no, con Provencitos, que no. Ah, ya han dejado. Austria está en paz. Bueno, pues que siga en paz. Si de momento nos... Vale, Luxembourg. Nos interesa mucho. Y sube la tecnología militar. Aleluya. Y yo estoy en rojo, chaval. Si es que soy el amo. En serio, Bohemia... Bohemia siempre, siempre está bien de tecnología. No sé cómo lo hacen. Pero siempre, ¿eh? Siempre está bien de tecnología. Todo el mundo tiene nivel 5 de militar, 4. Incluso 6. Yo tengo 4. Estoy en gama baja. Joder, pero es que vas a tener que usar mogollón de puntos para las provincias y tal. A ver. Bueno, si me dejan, claro. Porque de momento no me han dejado, ¿sabes? Es lo más... Es lo más... Asombrante. Vale, y mientras se siguen regalando mis ejércitos, que siempre está bien. Yo creo que lo que voy a hacer... Dime, dime. Espérate una cosa. Pero no te he dejado crear cores de ningún modo. Yo creo que lo que voy a hacer sería... A ver, ¿dónde está...? La opción de crear vasallos, ¿dónde está...? En la primera, supuestamente, ¿no? Sí. En la de... No, creo que está en la segunda. Te seleccionas y te sale lo de crear vasallos. Ah, sí, es verdad. Una pena. Es que quería crear un vasallo ahí y sacar dinero. No. Ni Granada, tío. Bueno, claro, es que Granada sigue por ahí. No sé dónde está, tío. No sé qué coño le pasará a nada. Ah, bueno, es que han hecho lo de la independencia más raro, tío. Es que la acabo de mirar. Es que es que tiene tela esto, chaval. O sea, según esto, Granada va a existir... Bueno, existe como nación, pero no como estado. Si te fijas, la provincia de Granada pone el core de Castilla, pero pone un core como un grisáceo de Granada que dice el 11 de noviembre de 1694, esta provincia va a ser cedida a su... Ostras. A lo que viene siendo a su nación original y perderá el core de la provincia a la que ha atacado. ¿Qué sentido tiene esto, tío? Ninguno. Entonces, en 1625, Fez conseguirá su independencia. Hostia. Para que lo entiendas, así, resumiendo. Sí, 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 ya lo había pillado. Pero, joder. Vamos, que... Menuda mierda. Paradox, tío. Paradox y sus locuras. Mira, te estoy alcanzando, eh. Normal. Se han dormido, tío. Joder, me jode porque tengo barcos en los puertos, tío. Que no hacen nada. Un momento, ahora vuelvo. Sí. One second. Ida de olla. Vale. Vale. No, no, no. O sí. Al final me vas a alcanzar en el asedio, te lo digo yo. Claro, sí. Tardo temprano algún día. Lo conseguirás. Que te la veas. Sí, sí, sí. Joder. Sí, lo conseguiste antes de que yo. Ya decía yo. Es que me está dando unas cosas que no son ni medio normales. ¿Inglaterra? No, el ordenador. Ah. Vale, voy a reforzar ahí. Aunque creo que gano. Efectivamente. Deja de sacar ejército. Ah, creía que ibas a atacar a los ingleses. Ah, no, no. Hasta que no termines tú eso, creo. No te atreves ir solito. Hombre. Es porque ganes prestigio. Que si no quieres... Quiero, quiero. Tranquilo que quiero. Joder, está viendo la... Escandinavia. Ahí a tope de power. Ah, la serie. Sí, sí. Es lo que volví. Estoy con el cual Exhaustion. A ver. Venga, 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 Norfolk. Vale, he leado dos veces sin querer. Muy buena. Ya está. Tres días. Dos. Uno. Norfolk. Norfolk. Ah, mierda, tío. Bueno, mientras vamos en... Otro mes, espera. Otro mes, tranquilo. Que Londres te elita también. Sí, Londres tiene para rato. ¿Y cuál es la capital de Borgoña? Aparte de la propia Borgoña. Al norte no tendrá nadie importante, claro. Yo creo que, o sea... He conquistado Fez Casablanca, Tanger, Almería y esta cosa, pero es que como si no lo hubiera conquistado, ¿sabes? Ah, lo que te iba a decir, es verdad. Que, por ejemplo, me pongo yo a leer tu Gascuña, ¿vale? Que tienes tu core. Y pongo el ratón encima de lo mío y sabe exactamente lo mismo. O sea, que significará que desaparece el core de esa provincia, llega de ese año y ya está. Supongo. Claro, o sea, como te la van a... se va a independizar, ¿sabes? Me extraña algo a mí. Ya, pero es que... Vamos ahí. Estabilidad gratis. Pero es que es como si... Lo que tengo ahora es como si no lo tuviera, ¿sabes? Es que no gano dinero, además. Gano solo en Fez y en Tanger. En los demás sitios no gano. En Fez y en Tanger. Nada más. Pero es que la... La cultura y tal también te... No, es que no la puedo cambiar. No me deja. Tengo que cambiar antes el... Sí. Y no te deja hacerlo, ¿no? O sea, me da la opción de cambiar la religión. Pero me dice, no puedes porque tienes que tener... Eh... Más... O sea, tengo más puntos negativos que positivos. Y uno de los negativos es la cultura y las tasas. Y las tasas se consiguen con el core. Pero no puedo hacer el core. Entonces. Mejor es un círculo vicioso. Exactamente. Y cambiar la cultura no puedo porque necesito core también. Así que... Eh... Pues no sé. Luego se las intentaré vender porque... Si no puedo hacer nada, tío. ¿Para qué las quiero? Es que ya lo dicen que son muy duras las del norte de África. Pues que no sé. Es que por dónde hacemos... No sé si es culpa de que... Hay mucha distancia entre mi provincia del norte. Las provincias... Si me hubieras la capital a... A Gibraltar, por ejemplo. En tu proyecto tienes... Ya, pero necesito core. Claro. Es the fucking unique problem. Yo tan lejos, no sé. ¿Qué es esto? Ah. Por cierto. Ya los puedo sacar de ahí. Pausa, porfa. Que se me ha calado. Sí, sí, sí. A ver. Estoy. Dale, dale. O sea que hemos hecho una guerra para nada, básicamente. Se las venderé a Marruecos. A ver si consigues que tengan algo de pasta al menos. Claro. Me... Me puedo pillar... Hostia, no. Me puedo pillar otro grupo de ideas, pero no sé cuál pillar. Yo puedo, pero... No debería. Porque necesito subir tecnología. Estoy a punto de subir una al 6, otra al 5 y otra al 5. Y tú estás en el 766. Vete a la mierda, tío. Te odio. Vale, ya está. North Park. Y ahora, ahora. Pues ahora vamos a por los ingleses. Vale, ahora les... Coloco. Les acoplo. A ver. Vale, vale. ¿Quieres dirigir...? Uf, menos 63%. Hombre, podríamos tomar Londres si no, pero... Tampoco quiero que se regenere su manpower. Pues al ataque. Pues vamos allá. Co, 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 co. Sigue siendo mi... Vamos, hay mil. Vamos. Vamos, alegría. Dale, vida, dale, vida. Eso ya no es alegría. Sigue siendo normal. Eso ya... Jodo, mil de un... Masurí, eso ya es masurí. Eso, eso es bueno, eso es bueno. A ver, ¿qué... Ha bajado mi relación contigo, un 50, tío. Me ha sido antes que me habías insultado, LOL. Sí, te insultó a la AI. Espera, te voy a insultar de verdad, ya verás. Tonto. Tonto. Malo soy, de verdad. Joder. Dios mío. Vale, vamos a seguirles. ¿A dónde? Norte, tú tira para el norte. Por Oxford, por Oxford. Sí, sí. Digo yo que seguirán por marches... Irán a... Lancashire o por ahí. A York, sí. Eh, web, ¿qué? ¿Narices? Eh, pausa, porfa. Pausa, pausa. Tengo un ligero problema. Es súper epic esto que me está pasando, chaval. ¿Qué pasa? Se me acaban de cagar las pilas del rato. ¿En serio? Esta grabación creo que ha sido la más paradita de todas, tío. Hostia. Pues nada. ¿Eh? ¿Tienes pilas? Sí, sí, ahora voy. Un momento. Vale, venga. Tengo una odisea a todo esto. Sí, bueno. Eh, sí, Gorat. Sí, sí, sí. Que... Tengo una proposición para... Siguiente guerra para ti. Bueno. Y se llama Nápoles. Ya, 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 ya lo sé. Sí, sí. Estaban mis planes. Estaban mis planes. Te doy ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que, verás, he ido a donde están las pilas. Pero no había pilas. Guau. Así que me he tenido que coger las pilas del reloj este que no utilizo. Y he dicho, pues, ala, arregla. ¿Qué puede pasar? Un reloj menos. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué puede pasar mal en este gameplay, tío? Vale, creo que no les va a dar tiempo a reesforzarse. Lo cual es una gran noticia. Esperemos que no les dé tiempo. Llegan el 20. Joder, ya lo doy por perdidísimo esta mierda. O sea... El 28, tío. Ellos se van. El 27, tío. Es que me cago en la puta. Espera, que hago este truco. Mierda. Hago este truco. Sí, 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 sí. Vale, ven, 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 ven. Pero ya se van a reforzar ya. Ya, bueno. Anda, que manda narices. Es que esto es ya la parte asquerosa de la guerra, o sea... Físicamente ya está ganado, pero aún no está ganado. Hay que ir detrás de ahí. Qué bueno. Un Dalbert, tío. Dalbert es un crack. ¿Qué dice? Mira, te va a mandar el mensaje que me ha mandado. Bueno, no sé si desde Steam se verá. No se ve, ¿no? No lo sé. Sí se ve. ¿Ves como un muñeco? No, no me sabe nada. Ah, bueno. Te lo mando por aquí. Y lo verá. Es que me lo ha puesto en un comentario. Me dice, este es Bob. Y lo vamos a poner en todos los comentarios para que quiten Google+. Y yo, bien. Me ha recordado a lo de las cadenas estas que te mandan por WhatsApp. Hostias. Son asquerosas. Es en plan, por Dios, déjame. No quiero tus pantitas, ven. Sí, sí, sí. Es en plan, no, no las quiero. Me acabé de fijar que en la formación de las batallas salen tus ejércitos y los míos. Es verdad. Sale el naranja, el amarillo y el azul. Y el azul. Qué chulo, cómo mola. Sí, sí, un buen data. Bueno, hay 900 de los tuyos y 3 de los míos, pero... A ver, pausa, pausa, pausa. Estoy moviendo. Vale, esto. A ver, diste de junio. No va a dar tiempo ni de coño. Es que esto sin... Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo. Sí, sí. Ostras, es que no les he acoplado. Me cago en todo. Es que creo que voy a dejar dos en Londres o algo así. Es lo que hice yo con los franceses cuando tuve esa guerra. Fue asquerosa esa guerra, te lo juro. O sea, fue en plan... Pa' un lado, pa' el otro. Pa' el lado, pa' el otro. Asquerísísima. ¡Ostras! Nápoles está conquistando Sicilia. De Aragón, chaval. Está loquísima de la vida. Viva Nápoles, chaval. En estos par días ya está dando la vuelta a la historia. Ya te digo, o sea... Nada, dejaremos los que sea, si no en Londres y ya le macho. Porque me estoy cansando. Oye, pues de perder la guerra a ganarla... Le hemos dado la puta vuelta. La estrategia ha funcionado. Más o menos. Ha funcionado. Bueno, también ha influido muchísimo la guerra de Francia, pero... Sí, sí. Es que esa guerra nos ha salvado la vida. Y Austria, tío. O sea, no llega bien en Austria. Para Londres, para Londres, para Londres. Ah, sí, sí. Ya no quedan más, ¿no? Esos mil y ya está, ¿no? Si nos dejamos unos asediando Londres y los otros a perseguir. Ah, quedan diez mil todavía por ahí. Sí, hay pulgarando unos cuantos. Voy a dejar eso. Ah, mirale, si están ahí. Mirale. Vale, les pillamos. Bien, bien. A ver... A la mierda. ¿Al fin? A la mierda. Dios. Eh, quiero pillar... Ahora mismo nos quedan tres mil tropas. Es que George Sair, a ver si me lo puedo llevar. Por cien... Es que... Eh... He estado mirando lo de los cores tuyos. Y en los de África pone como tradiciones bérberes más 200%. Claro. Y en los de España no pone eso de más 200%. Ya, pero aún así no me deja creer core. A poco te deja, ¿no? Es una cosa más rara, tío. No sé. Es que... Da asco, tío. ¿Qué podría pedir ahora? Cuando pueda lo vendo aunque sea gratis, tío. Es que... Paso de tener un territorio en el que me salen solo rebeldes y que no puedo conseguir dinero. Lo único que me sirve es para tener un pelín más de fuerzas límites. Bueno, eso está bien, pero si no ganas dinero... Ya. Me sirve de poco. Es un poco estúpido tener tres mil en Londres y... Quince mil en Joseph. Eh... ¿Qué fuerzas tiene ahora mismo...? Tres mil. Tres mil. Tres mil tienen, bueno. Tres mil por... Eso sí, la sede de Londres va a ser la... Sí, sí, sí. Pero largo de narices. Sobre todo teniendo tres mil solo. Vamos a ver estos a Breda. De Borgoña me voy a llevar tres y voy a intentar llevarme yors ahí de estos. Bueno, ahí están sus 23 barcos que no han hecho nada en toda la partida. Esto en un MP no lo ganas, ni de coña. En un MP te petan el ojete con Francia. Sí, sí. Contra Inglaterra no haces absolutamente nada. No, 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 nada. Contra Austria igual. Teniendo en cuenta... Bueno, es que Austria, tío. O sea, lo único que puedes pillarle a Austria es... O sea, conquistarle. No invadirle, conquistarle. ¿Pero dónde van esos tres mil? A Lincoln. Estarán ahí en plan... Vamos a conquistar a la desesperada. Lo único que puede conquistar Francia es Países Bajos. Porque si se va a Austria, o sea, le petan el ojete muchísimo. Es que en Austria, tío, entre las montañas y esas cosas te petan... Y si hay jugador en Borgoña, flipas. Y sobre todo, Suiza. O sea, ¿alguna vez has intentado conquistar Suiza? No lo hagas. No sé, no sé. Te hago de pruebas. Lo hice solo una vez en el Europa Universal Sempran prueba. Y otra vez en el... Bueno, en el victoriado es varias veces. Bueno, pues... Es un dolor... En el victoriado, sobre todo, es un dolor... Importante. Tenemos ya el 71, chaval. Solo faltan las conquistas. Eso sí. Han sido todo batallas, chaval. Lo demás han sido pequeñas conquistas que has hecho por ahí en Borgoña. Algún toqueo. Sí, batallas duras, ¿sabes? Tojar... Y gracias a lo de Agustria, tío, de verdad. Si no... Vale, ahora tienen 5.000. Pues a cazarlos, se ha dicho. Sí, yo tendría cuidado... Con esos 2.000 y por ahí. Sí, espera. Voy a dividir el ejército y voy a llevarle a Derby. Vale, ahora. Llévalo a Derby. Espera, si lo pillan... No, no, no. Llévalo a Derby. Que si no me quedo yo solo. Vale, ahora no les... No petan el objeto. Que no estoy seguro yo de ganar aquí. Si les gana, sí. No, no, no. Pierdo muchas tropas. Mientras tanto, el de Londres... Vale, el de Londres va a parar. Y tan para... Joder. Va a para Eterno, yo creo. Va como para ese de Norfolk. Pues mucho más. Por el doble. Multiplicado por 2. Me gustaría ver las bajas totales que ha habido en esta guerra. Me gustaría que se pudiera ver en algún sitio. En el Hearth of Iron se podían ver, tío. Sí, eso muera un poco. Es que ojalá se pudieran ver. O sea, es que tío... Habrán muerto más de la población de... De Borgoña, Inglaterra, Francia y Navarra juntos. Sí, sí. A que han muerto países enteros. Ha sido peor que la Primera Guerra Mundial, tío. Y la Segunda Junta. Que sí, que sí. Un montón de años llevó. En serio, ha sido una burrada esta guerra. Larca, pero de narices. Ya te va. A ver dónde van. Vamos a perseguir con este ejército. Yo qué sé. Total, es que con más tropas en Londres y por ahí tampoco he secionado. No, no, no. ¿Dónde van? Porque traen unos refuerzos. Ah, no, no, no. Pues ya les petamos, tranquilo. Sí, ya no se mueven. Mierda, no. Han reforzado. Cago en todo. Bueno, a lo mejor con suerte les petamos un poco. Es que eso en los países pequeños no se nota, pero cuando estás invadiendo Francia, España, cualquiera de estos, es que a poco que se mueven ya pasa el mes. Sí, 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 sí. Es eterno. Qué guerra, Diego. Qué batalla. Ah, menos mal. Yo estoy con 0,8. Me voy a Norfolk y por ahí para recuperar, ¿eh? Sí, sí. Que es que tendría que haber aquí 6.000. O ponte en Londres mismo y así ayudas un poco, creo. O lo que sea. Pues ya que estoy, pues sí. A lo mejor 800 hombres les valen en Londres. Y yo en mi cardenal me meto ahora. En este. Hay un logro que se llama, creo que es un té en París o un café en París, que es con Londres en, bueno, con Inglaterra en Iron Mouth, conquistar Isla de Francia. Hostia. Qué chungo, ¿no? Cebarte ahí. O sea, una cebada. ¿Has visto el medio de Antaxes? Si te pones a buscar bien, en el, no sé si era en el 1300 y algo, pillas la Unión Anglo-Francesa. Hostia, puta. Ah, es una chetada, tío. Yo era en el medio de Antaxes del Europa 963, lo hice, tío. Y era en plan, voy a conquistar el mundo con esto. Eso está chetadísimo. Ve. Que Francia e Inglaterra juntas. Yo es verdad, te lo digo. Escandinavia en este juego, no lo entiendo. O sea, con lo chetado que está y lo poco que se ve, ¿sabes? Ya, es verdad. Nunca veo a Dinamarca integrar ninguna. Porque siempre se rebelan, siempre. Sí. Históricamente, Dinamarca se pilló Noruega, pero Suecia. Sí, sí. De hecho, se la suele pillar aún. Pero Suecia nunca, tío. Pero es que Escandinavia nunca la he visto formada. No, yo tampoco. Por la IA. Por la IA nunca. Por jugador, obviamente, sí. Sí, sí, por jugadores. A tope. Ay. Venga, asedios. Asedios, chicos. Bien, una revuelta en Almería. Guau. Inesperado. Qué giro argumental tan inesperado. Chan, chan, chan. ¿Qué pasa a continuación? A ver, Perigord. A la de vida de ejército si te pones a conquistar Derby también, tío. Porque si no. Sí. Sí, voy a hacerlo. Es que estaba pendiente, estoy pendiente de Borgoña. Es que Borgoña está a dar por el culo. O sea, ya no puede hacer nada, pero está eso. Está pues como Inglaterra. Tocará un poco lo que viene siendo. Mira, puedes pillarte el Franco Condado. Yo el Franco Condado ahora mismo no me lo pillo, ¿eh? Yo paso. De meterme con Austria. Que le jodas. No quiero problema. De hecho, Borgoña no creo que cambie la capital. Debería, pero no creo que lo haga. Es que cuesta... ¿Cuánto costaba? ¿500 o así? No me acuerdo cuándo. Lo voy a mirar. No, es una vez por reinado y luego te cuesta más. No sé cómo es, ¿eh? A ver, voy a mirarlo. Bueno, ahora que estamos en grano puedes mirar. Pero costaba no sé cuánto de puntos, ¿eh? Yo lo vi una vez. Vamos, que yo recuerdo. Bueno, ahora eso. Ahora lo miraremos. Cuando acabe Londres, claro. El día en que acabe Londres... Ahora mismo tienes más caballos que soldados. Pues sí. Por poco, pero sí. ¿Qué más me queda de anexión? A ver. Turned seguramente lo dejé también porque... Aquí. Es que no me interesa nada. 7 y 3, bueno. Nos flipamos mucho con lo de la conquista de Norte de África. Sí, porque es que... ¿Qué otra opción tenemos contigo? ¿Sabes? Es en plan, ¿qué hacemos contigo? No, no. Es verdad. Hombre, Aragón ahora era posible, ¿no? Eh... Pues no lo sé. Porque, a ver, Nápoles está en... En Nápoles está en guerra con Aragón, pero con Portugal no, tío. Tócate un pie, o sea. O sea, que he tocado de narices. O sea, con nosotros sí, pero con ellos no. Vete a la mierda. Es que seguro que si ahora me meto yo en guerra contra Aragón, se mete en Castilla y Portugal. Y es en plan... Bien. Hombre, es que Portugal ahora mismo es el que mando. Claro. O sea, Portugal rules ahora mismo. Como le dé por conquistar algo, pues lo conquista. Y tenemos que buscarnos un aliado fuerte. Hombre, con Austria podemos. Sí, por cierto, yo estaba subiendo relaciones con ella. Hace como un capítulo. Es que hasta que no derrotemos a España nada. Y es una pena porque... Es eso que tardamos en avanzar. Pues nada, a recuperar a Manpower. A ver si tras esta guerra en que nos recuperemos se puede. Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. No, no, a ver. Si Nápoles le pilla Aragón, Sicilia y Malta. Sicilia y Malta van a ser para mí. Sí, se va a quedar muy jodido. Aunque es independicio o algo, ¿sabes? Si le pilla Sicilia y Malta, me las pillo yo para el siguiente. Y para el siguiente me pillaré parte del sur de Nápoles. Lucania, Calabria y Salento. Y vari, a lo mejor. No sé. Pero en principio eso es lo que estoy interesado. Porque tienen 6, 8 y Malta. Bueno, Malta tiene 3, tampoco mucho. Bueno, Malta sería distinto una guerra, sí. Contra ellos. ¡Oh, rebeldes en Tanger! ¡Qué raro! Ahora nos pondremos a recuperarlos. Bueno, sí, merece la pena. No, no, no. Yo no recuperar nada. Yo las voy a vender. O sea, lo tengo ya claro. ¿O no te deja venderlas? No, ahora mismo no porque estoy en guerra. Desventajas de estar en guerra. Desventajas de estar en guerra. Ultralarga, tío. ¿Cuántas veces habré bajado ya el War Exhaust? No sé, tío. Pero yo... 5 mínimo. Sí, sí. Y no exagero. Y ya no la vuelvo a bajar porque ahora mismo estamos bien. Estamos sin batallas y cosas de esas. Llega un momento es que estás tanto tiempo en guerra que te sale un icono ahí del pueblo. Te está pidiendo que termine. Sí, sí, sí. Me lo piden ya. A mí me pasó una vez. Y fue en plan... A mí me lo están pidiendo ya. Debería pensar... Terminar la guerra. En cuanto ven, Jorsair se acabó hoy porque ya estoy harto, ya estoy harto. Puff, no gano nada de... De esto, tío. Subir relaciones. No gano nada de... Influencia papal, pero nada, ¿eh? O sea, 3 al año, tío. ¿Te parece normal? Joder. Es por la over extension, tío. En el título de over extension... Es que me la voy a quitar, pero de un plumazo, ya verás, chaval. Es que, tío... Te digo, en cuanto caigas, Jorsair... Se acabó. Sons acabó. ¡Tenología! 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 ¡Bien! Sigo siendo rojo. Sigo siendo rojo. Mierda. Estoy a punto de llevar al nivel 5 y nivel 5 de diplomacia y militar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Respeto. 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 Joder. Qué penoso, tío. Venga, acabarás, eh, Dios. Acabad. Es que encima es una probabilidad, tío. Ya. Eso es lo peor. Venga, Jorsair. Ah, no, se me quedó. No es como en el Victoria 2, que es una barrita. Muy mona. Que va avanzando ahí. Eso es verdad. Ahí está muy bien. Esa barrita, pues, os gusta. Es que en este juego te puedes tirar como dos años con asedio, ¿eh? Sí, sí, sí. En el MP, cuando vamos a ver el ciudad 1, imagínate. Ya da tiempo a hacer estrategia. Te vas, te echas un café, te busques. Pim, pam. Por cierto, los barcos ingleses me acabo de dar cuenta de que los han movido. Llevarán ahí media hora, pero me acabo de dar cuenta. Sí, sí, llevan media hora, te lo aseguro. ¿Porto Bretaña? Oh, 42, tío. 42, increíble. Bretaña solo está liada con Lorenao. Están pidiendo golpes. Sí, están pidiendo Mandanka. Está pidiendo a Gritos que le conquistes. Y Provenza porque está liado con Austria, Milán, Módena, Nápoles, Toscana... No voy a tardar en expandirme otra vez. Y Yelre, porque si no... Voy a tardar que está esto... Después de esta guerra yo creo que te vas a dar un buen tiempo de paz. Va a ser la Pax Romana. La Pax Fran... En francés. Porque los tres últimos capítulos los estamos leyendo y tiros. Sí, tío. Mira, antes podía pedirle la paz a... Ah, mira, ahora sí que me deja. Podía pedirle la paz a... A esta gente, pero ahora ya... No me dejaba y ahora me ha vuelto a dejar. Cosas de paradox. Es que lo malo que tienes tu asedio es que tienes una probabilidad... Pero es solo durante un mes, ¿sabes? Tienes una probabilidad. Nada más. Que lo suyo sería que día a día tuvieras ese 42%. Aleluya, aleluya. Mierda. Oh, Yorkshire, tío. Mierda. ¿Qué pasa? Nada, que estoy intentando pausar. A ver. Viva el retraso. Bien, ahora adivina qué me faltó. Para pedirle la paz. No te lo vas a creer. Picardí. No, no, Picardí lo tengo y tal. Me faltan puntos diplomáticos. Ah, vale, sí, eso suele pasar. Ay, hostia. Ay, hostia. Pues nada, seguís conquistando. Pues nada, los dos mil llevados a Cumbre o por ahí, ya que sé. Sí, sí, sí. Y ya sabes, le pides dinero como un... In addition. A mí no me acepta nada, la cabrona. Esto del lag. A ver. Claro, es que encima no estoy ganando todo el poder diplomático que podría o debería. A ver si termina el asedio y empiezo a conquistar por mi parte para sacar algo, tío. Porque si no... Almería, ¿qué? Almería... Almería ha caído. ¡No! ¿Por qué? Aceptar demandas. Ahora, venga, la mía. Ahora, tomar poco. A ver cuando te he independizado ya. Que yo no soy como España con los catalanes, que yo creo que soy independiente. Policlumático. Joder, necesito... Necesito. Ah, si no tengo consejero, me cago. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? A ver. Dime que sí. ¡Me cago en todo, tío! Londres. Me voy a poner uno de dos. Un consejero de dos. Luego me lo quitaré, pero para ganar más puntos rápido. Uno, bueno de dos, chaval. Sí, sí, sí. Me vengo arriba. To' crazy, ¿eh? To' crazy. A ver, ¿cuánto sube la puntuación por conseguir Londres? Que en una de estas cae. Tío, tendría que haber aquí lo de puntuación de guerra por participación. Sí, ¿verdad? Como en el Crusader Kings creo que es así también. Por participación. Sí, sí, sí. De hecho te dan más o menos puntos. Sí, y en el... Y en el March of the Eagles creo que también, ¿eh? Creo, creo. No me acuerdo. Vamos, Londres, por Dios. Es que tendría que haber eso. Es que si no, tío, tienes que andar conquistando y tocando las narices, tío. Es que esto es una... Lo que no me gusta del Crusader Kings es que las paces son o bien... O sí, o regular, bien Londres. Era o sí, o regular, o no. Exacto. Venga, Wessex. Nada, nada, aquí. Vamos a estar tranquilamente. A la futura. Necesito 195, pero hoy tengo 158. Panos 7 cada mes. Así que hacer cálculos. Voy a dividir el ejército. Déjame Wessex a mí y vete a Osforzair. Ah, mierda. Si hay gente. Set. Nada, nada. Como que me quedo aquí hasta que... En lo que recupero manpower y todas esas cosas. Cuando soy de War Exception me sube cada mes, tío. Y a mí, ¿sube? 4.37, tío. Me sube 0.10. Me sube 0.2 cada mes, tú. Es muchísimo. A mí me subía antes, así. Y dije, joe, me puse a bajarlo. Si es ya por alargar tantísimo la guerra. Ya, es que es una burrada lo que llevamos, tío. Luego, seguro que se puede mirar en alguna historia o algo lo de la guerra. Es ultra gara. Yo creo que no, vamos. Pero en principio, me puede mirarlo, ¿eh? La batalla de Osforzair. Yo no veo nada de eso, tío. Nada, no. Entre rayes que igual. Se me ha ocurrido, ¿sabes? El mejor líder del mundo lo tiene Bohemia. Junto con otro de Augsburgo. Un 6-6-6. No, tiene un 5-2-2-3. Bastante, bastante bueno. Y uno de los mejores también lo tiene. Uno, dos Castilla. Uno Portugal, ¿sabes? Como para meterse con ellos. Y otro que... Lag, bueno. Otro que también es bueno es uno que tiene Inglaterra, que es 2-5-2-0. Y el mío estará ahí al fondo, muy bajo. Bueno, hay otro también de Inglaterra, ¿sabes? Cuando llegue el mío ya... Otro de Inglaterra. Otro de Cast... ¿Castilla tiene exploradores? Castilla tiene exploradores. ¿Ya tiene exploradores? Sí, chaval. Pero cómo pueden estar colonizando si... Si están bajo una unión personal. Vete a saber. ¿Qué carácter? ¿Tiene 7 de militar, en serio? ¿Tiene un 7? ¿Tiene 7? ¿Qué pasa? ¿Solo se centra en lo militar aquí, o qué? ¡Hala! ¡Me cago en! ¡7, chaval! ¡Qué viciada, ¿no? Un mes más llegaría, no. Dos meses más para firmar la paz. Dos meses más. ¡Aleluya! Ah, por cierto, necesito un dinero. Pues yo... ¿Por qué no? Este es un regarcillo. Por Dios, sácale dinero cuando puedas. Le vas a sacar dinero, ¿verdad? Dime que le vas a sacar dinero. ¿Cuánto? Esa es otra. ¿Por qué...? Tiene 60 solo, en serio. ¿Solo 60? ¿Pero qué puto? Sí, tío. O sea... ¿De qué viven estos ingleses, tío? ¿Del té? ¿Viven del té? ¿Del té? ¿Estarás acostumbrado a jugar a 5 de velocidad o así? No, antes estaba acostumbrado a jugar así. Ahora solo juego así cuando no hay absolutamente nada que hacer. Solo hay que esperar tiempo. Es como yo. Cuando estás esperando a que... Pero normalmente solo jugar a 3 o a 4. De veracidad. Es que antes... O sea, antes de que... Cuando empecé yo a jugar... Y durante... Como... Uno o dos años... Lo que hacía era jugar a velocidad 5 siempre. Joder. O sea, siempre. De lo mismo que estaba en una guerra súper importante. Y me acostumbré a darle al pausa con el espacio. Sí, yo también. Practiqué mucho. Tengo gran práctica. En el arte del... Del pauseo. Pauseo por aquí. Pauseo por ahí. Pero ahora no. Ahora juego a 4 baldes. Voy bajando el listón. Por Dios. Creo que ya tengo una tecnología. Sí, tío. Un mes. Un mes. Tecnología. Tecnología. Dios, que no puedo respirar. Tecnología. Y préstamo, ya de paso. He cogido un préstamo. Ala, pues... Bien, ahora soy de color caca. Bien. Guau. En fin, voy a firmar la paz. A ver. Términos de la paz. Borgoña cede Carlo Ays a Francia. Borgoña cede Nevers a Francia. Borgoña cede Picardy a Francia. Espera. Por cierto, la gestión de 4.000 de Borgoña se ha tirado como... Tres... Tres años ahí. Y Yorkshire te la dan. Sí. Y Inglaterra paga 60 ducados. Uno, dos, tres... Cuatro provincias vas a pillar. Sí. Joder. Te vas a ganar ahí... La buena infancia. Sí. Rica. Espera. Que no me creo que estoy en... No estoy en guerra, tío. Es paz. Es la paz. Esto es una paz. Bien. Y ahora de repente... Guerra con... Guerra con el tío Paco. Nos ataca Castilla. Bueno, Castilla dudo que nos ataque porque básicamente no puede atacarnos sin un core. No, ya creo que no puede hacer core. Es toda una lógica. Bien, tío. Soy feliz, tío. Soy feliz. Que soy feliz. Hay paz, tío. Hay paz. A ver si puedo venderle... A ver, Feth. Conexionado vas a ello. Tanger. Oh, rebeldes en Tanger. Lieguenos, insulta. Le puedo sacar 60, chaval. ¿A quién? Ala, Feth pa' ti, majo. 60 les he sacado. Y Tanger no te lo puedes quedar. ¿Eh? ¿Cuál, cuál? Que no la quiero, tío. Vale, vale. No, no, no digo nada. Si no puedo. No puedo hacer core. No puedes. Y además cuestan mucho. O sea, les voy a vender todas las que pueda. Y bueno, creo que ya es hora de dejar del capítulo. Creo que llegamos como una hora o así. Sí, creo que tu capítulo es demasiado largo. Bueno. Ala, hasta el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós, gente.